¿Qué es lo que se llama Margarita Orellana? Y lo segundo, que la Margarita lo explica muy bien, es que el medicamento que permite a las mujeres premenopáusicas tener menos invasividad, más posibilidades de esperanza de vida y lo más importante, que no tengan una mutilación de sus mamas, efectivamente lo va a permitir hoy día el servicio de salud. Así que son los pequeños triunfos que vamos logrando, lo vamos a presentar mañana en el Congreso y como pueden ver, la mamografía anual es un derecho social de la mujer y es un deber del Estado. Margarita, cuéntenos ustedes. Bueno, en la mañana efectivamente con Diego estuvimos con el ministro París, feliz de como fundación representar a todas las mujeres de mi región y del país, solicitando que las mamografías se hagan una vez al año. Y también, ¿por qué no decirlo? Que conjuntamente con esa mamografía se haga la eco mamaria que es fundamental. Eso es, ¿ya? Y Diego, te quiero dar las gracias en nombre de todas las mujeres y de mi fundación y propio por todo este apoyo que nos estás dando. Bueno, con Margarita vamos a seguir luchando porque la mamografía, la ecografía mamaria y todo lo que tenga que ver con los derechos sociales de las mujeres sean una realidad. Seguimos trabajando, Margarita. Espero que así sea. Así será. Gracias. 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 Gracias.